Solo dos puntos muy breves. ¿Cómo reinventar el sindicalismo? Prestando servicios concretos a los trabajadores y no constituyéndolo en un conflicto de clase global. No creo que haya que ir hacia un sindicalismo global. Sí creo que hay que ir, por ejemplo, hacia asociaciones globales de contribuyentes porque hoy los principales maltratados por la fiscalidad en todos los países del mundo son los trabajadores que son expoliados. Y ya, simplemente para terminar, la relación entre liberalismo y sindicalismo que ha surgido con Milton Friedman, el neoliberalismo... Yo suelo decir que el neoliberalismo es no liberalismo, es corporativismo y es en muchos casos antiliberalismo. Y a mí un liberal que me gusta mucho, Friedrich Bastiat, un liberal clásico del siglo XIX, FETEN, del que por cierto se reía Marx, él votó en el Parlamento, votó a favor de la legalización de los sindicatos y votó con un argumento que es el mismo que he expuesto yo hoy. La libertad de unión sindical deriva de la libertad de asociación y todas las personas, y en el germen del liberalismo está la libertad de asociación y desasociación, tienen derecho a ello. Y por tanto, aunque los sindicatos no tienen que tener privilegios del Estado como ningún otro agente en la sociedad, tampoco las grandes empresas, sí tienen que tener plena libertad para asociarse y para prestar servicios concretos a los trabajadores. Sigo insistido. Libertad sindical, por supuesto que sí. Libertad para dar voz a los trabajadores en las negociaciones con los empresarios, para especificar cuáles son las demandas y los intereses que quieren promover en su determinado centro de trabajo, pero no para pelear, no para crear un conflicto estructural entre trabajadores o entre trabajadores y empresarios, porque la sociedad se basa en la cooperación, en la cooperación voluntaria y no en el enfrentamiento. Otra función que pueden prestar los sindicatos y que prestaban muy bien es reemplazar el estado de bienestar que se está cayendo. El sindicalismo está unido al mutualismo y ese mutualismo debe regresar. El Estado autoritario no es verdad que elimina los sindicatos, lo que hace es monopolizarlos, lo que hace es cooptarlos, lo que hace es dominarlos y por eso necesitamos sindicatos libres, no sindicatos estatalizados. Y no creo que vayamos hacia un internacionalismo sindical porque básicamente los intereses de los trabajadores estadounidenses no son homogéneos a los intereses de los trabajadores chinos. Muchos trabajadores estadounidenses lo que querrían es que los trabajadores chinos no les quitaran su empleo, no compitieran con ellos. Hacia donde sí debemos ir es hacia un internacionalismo de los contribuyentes, que son también los trabajadores expoliados por los estados. Un sindicalismo, si queréis, antiestatal como el de la CNT en sus mismos orígenes. Es decir, oposición al estado, más mercados libres, menos impuestos, bueno, eso es el antiestatalismo, menos impuestos y más libertad de cooperación entre las personas. Gracias. 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 Gracias.